Motherfaka! Así hinchándose y todo el con los mofletes Tío, mira la cara que se le ha quedado No me digas que no es para ir y darle un beso en el moflete, bro Que no parece Adriancito el niño más bonito, tío Esto, ya sabéis que a mí me encanta Eeeh... Convirtieron una imitación en una humillación, chavales Vídeo de imitaciones de hace dos semanas Necesitaba imitaciones, me encantan las imitaciones ¡Vivan las imitaciones! Vídeo de William Le voy a hablar con el filo de esta filosofía Nobles estupideces ni del 2013 Porque tú no nacías Mamá huevo, yo voy a rapear como letra A mí no me estoy interrumpiendo Toma agua y respeta Pero letra no chilla Esta imitación es regulera porque letra no chilla Porque la verdad, tu chilo es lamentable No te cagues de risa mamá huevo Que yo soy tu padre Luego se tiene que tocar la oreja Porque yo soy el letra Soy un puñeta que tiene líneas complejas Porque tiene mucha coherencia en el free Pero cualquiera rapea ignorando el beat Ignora aunque le duela El vato de Venezuela Rapea porque me la pela Ignora el beat porque le encanta Que yo tengo tol Así hinchándose con los mofletes Tío, mira la cara que se le ha quedado No me digas que no es para ir Y darle un beso en el moflete, bro Que no parece Adriáncito El niño más bonito, tío Me está poniendo el número 2 Más bien tiene que decir que yo soy Dios Que soy mejor voz Me parece la caída de Edgar, bro Raptor imitando a Replik, bro Voy a ver eso, de verdad Esa es una buena respuesta a una imitación, eh Me parodias, me parodias, me imitas Pero ya suenas mejor que como tú suenas de normal Está desnutrido y acabado Está desnutrido y adelgazado Y eso que nosotros somos el país Un beso arrullado Aquí sí me alimento Que suba mi talento Pues hostia que me cago en los chavales Ay Esa cuánto vale Deja de ser chillón Que vos sos un campeón Los jueces meándose, eh Nuggets, nuggets Chile estoy hasta el pito De esforzarme, pegarle, rapearle Y floucearle bonito De pegarle, ganarle Darle barras, todo distinto Pa' que este pendejo le pongan un 4 Por decir que yo soy el maldito Al chile estoy hasta la verga Al chile Al chile Esto me encanta, combate freestyle Parece, es que parece el street fighter Pero ya pone, líder Retador Lista de espera No, bro Parece El líder es el dueño de la pelota No, la pelota es mía Si me sacas de aquí me voy Lleva 9, 9 victorias El Sony Y 4 el Kacha que es el retador Stuart 8 Nacho 0 Mkz 0 Saga 3 Y Brasita 1 Pero esto está guapísimo, eh Me parece la polla, hermano Recién con la brasa Y de la brasa sale el ave fénix El ave fénix Por esa Voz El ave estéril No sé qué mierda Vos no sos un ave No tenés las claves Yo tengo las llaves Sos un imbécil Pero ¡Uno! Soy el Pérez La verdad que hoy Me he clasificao Estoy muy contento Él es un sobrevalor Y se creyó Pero la verdad Que es una sorpresa Ganó el evento Me he puesto un nombre Para vivir del cuento Me he puesto un nombre De cantautor Cuando no soy ni el autor De las frases que le suelto Mira que te gano Porque mira que la joya Porque mira que le mira Porque mira que es historia No, en serio Que diga Mira que le gano Porque mira que es la joya Porque mira que le mira Que le mira Imitar a la chuta También está guay Que su relleno Me parece de coña ¿Qué? Que se supone que Soy yo el mejor de la historia Si mete el relleno Que mete el Pérez Cuando se tira un frío Borracho de broma Ves, pero para mí Eso ya no es imitar Tienes que decir Si meto el relleno No, si mete el relleno Porque ya entonces No lo estás imitando Estás diciendo cosas malas Pero no imitando Tienes que meterte dentro del papel Dentro de su propia piel Dentro Abrazar Esas costillas Amigo Vaya imitación Chemi Eso sí un mojón Hola, sé Pérez Y de Chuty Voy a hacer una imitación Digo que Dios Se siente el mejor Pero la verdad Que es un campeón Una rima Y no la grita la afición Porque cuando te piden Lo que a mí Se nota que no eres yo ¡Uh! Esta historia La escriben los que ganan No la escriben A los que más tonguean ¡Ay! ¡Eh! Yo que me vas a hablar Encima tú me tiras Estas tonterías Como si a mí Lo que tirarlas Me pudiera impresionar Me piden Tú me pareces a mí Un rapero Que es muy malo Para raper Dentro de la islum El rave Que tú cate Por no hacer Lo que supuestamente haces Pero lo hice Para que así No remates El final ¡Ay! Misticismo chino bro Misticismo chino bro Cree el rapero y tiene la arrogancia Cómo rapear con teorema Mariposa replanteciente en la galaxia Misticismo chino Misticismo chino Misticismo chino Misticismo chino Yo soy animal ¡Eh! ¡Eh! Es por eso que ahora Yo le gano en la batalla Hay que ponerse a gritar Y ponerse a exaltar Como tipo de un super saiyan Este guano es un hippie Y yo soy más seco Que su toalla Esa es increíble bro Esa es increíble Este chaval es un hippie Yo soy más seco Que su toalla Me parece una barbaridad bro Y estos solo están sonriendo Yo estaría besándole Encima el gesto que ha puesto bro Rocky se llama Dios Amo el chiste Esos sonidos que se aguanta La música es lo que al mundo le encanta Por eso quieren a Nightwing Pero desprecian a Nightwing Porque rapeas así Corte todo desastroso Corte como que del rap Es un sapo de otro pozo Rapea así parece precioso Es un fit entre María Elena Walsh y Paco amoroso Me toca contra Wall menor Yo soy el improvisador El que te come como la pasta Con el tenedor Yo siempre suelto Que este estilo hardcore Tú no sabes fluir así Inténtalo por favor No sé fluir así Pero no quiero hacer Vine solamente para rapear Que no tiene ni idea Dime si como se lo hace Como se crea Así es como se hace niño Así se rapea Así se rapea Letra siempre los golpea Dios que de gente bro Dice que soy mongol Hoy no se lo cree ni él Él es un mongol Por el estado de su nivel Tengo tanta cabeza Pimo piensa Lo que el mirabo es mi céfalo Pa' apoyar dos orificios ¿Sabes? Siempre rapea igual Este mi compadre Siempre dice algo raro Imitando a la pre-style Luego viene la tocada Y alarga la parrafada Pa' soltar la preparada Mientras se queda sin aire Eh Había escuchado Lo que está tirando Y dale Quere que se la gaga Muy corta Pero vos sabés Que Nachito Bueno bro Luego en el descanso Es parte de la kill Vengo a verte Vale brother Ya me dirás Cómo va De los que se aporta Es que sinceramente Que está muy corta Están los que se gastan Y los que no Se les canta las pelotas Se les canta las pelotas Moldo de dar Al Sony también Le mola imitar También se pone modudito Tatea como idiota Hace mil años Que juega así Como en Boca Pero tu vocación No está acá Debe ser otra ¿Cómo que mi vocación? Sony lleva 11 victorias No, no está acá Si yo vivo de qué La presión A la vez que salga Algo del combate freestyle Sony va a llevar 48 victorias Esto hace no sé cuánto pa' No se entiende Mi modulación Con actitud ¿Entendés esto? ¿No aguentaste a Deathbull? No, no es de a la Deathbull Si antes me salió bien Después me sale Más bonito ¿No viste que la había dicho yo? No importa A veces no te escucho, bro ¿Y sabes por qué no te escucho? Porque es que como rapeas así La verdad es que no te entiendo mucho El silencio es el lenguaje de los sabios ¿Te gusta? Eso es verdad Él dice que va a cuatro Y se va con dos Porque lo parto por la mitad Yo estoy rapeando en el micro Soy Maritea Cuando participo A doble tempo con el micro En casa piensa que está viendo el video Puesto a cero con cinco Cero con cinco Pero tú quieres ganarme a mí en la salida Pero si quieres ya también te elimino Este rapero no puede tirar lo que yo tengo Pero tú sabes que también yo lo elimino en el micro No con outlet pro dentro del circuito Soy shooty Me tomo muletillas Pero igual me gano grito Esto es Dos Uno Hoy estoy ahora rapeado como el Jao Te enseño Estoy haciendo papilón Es más, no soy el dueño Porque me pongo a rapear como puertorriqueño Por mucho que te duela, Jado Eres madrileño Coño, asúbelo ¿Qué pasa? ¿Que te da vergüenza? Tengo flow, poesía Volvió Dito, bro Algo que no entendría Ya lleva 380 victorias Vos ni la policía Pueden hacer lo que hace este gordo, nigga Vos estás más jodido que el clima de hoy en día El clima es una mierda Pero tú fumas hierba Y no eres bueno Yo soy tropical como en la selva Tú eres bueno Pero en realidad mejor que aprendas Porque ya no hay sol Te llevaron las nubes negras Yo te gasto de bobo con flow Yo te jodo No lo entiendes El glow del west No me coro Solamente vos rapeando Y yo te destrono Te hago lo que la humanidad La capa de ozono Yo no hablo Hermano Hablas de como hablo Vaya renta Yo estaba en Oxford Por lo que tengo En mi estado mental Y juzgarme por mi acento A una persona Y a su inteligencia Es como juzgar tu corazón Por tu vestimenta Soy Sweet Pain Tengo atmósferas biotérmicas Entornos musicales Radiaciones Autoestética Atlánticos Viniendo en esta zona Perimétrica Y luego en la calle Y yo ha hecho antes un peti ya Hazte un peti ya bro De criatura Piso fuerte La muerte Te llama tortura Yo no soy una criatura Estoy endemoniado Traigame a un cura Pero no importa Es que Skrill siempre hace eso Se para y dice No pasa nada Es culpa del DJ No de mi proceso Es otra más Pero no me importa No es lo mismo Yo rapeo Solo que viva el agocismo Si es hora de que Un exorcismo Ey una mano arriba Porque soy sumeria la seria Ya una mano arriba Una mano arriba Soy la seria Esto es duelo de 8 Porque lo quitaron Si esto era el gran prix Del freestyle bro Soy la seria Ay Estoy en estoy en Silencio perra Que decirme que tu te regresas Para otro sitio No rapeas de empresas Rapeo pura pena Imagina Y no me interesa Por eso le gano a Maricielo Pero nunca a Necia Siempre he sido así No tengo buenas líneas Siempre estoy solo En la liga femenina Tengo el poder de la vagina Por eso solo uso estos labios Los de arriba ya no riman Me gusta ser propulista Sensacionalista Yo no sé hacer freestyle Me gusta ser egocentrista Y en secreto soy Una falsa feminista Sigue, sigue Eso es así Durísimo, eh Durísimo Y ellos se vayan Junto el feminismo En las batallas Pero cuando veo algo en la calle Esta niña se calla Sigue No debo de hacer nada Ay mi amor Cómo es que estabas Quieres que gane Y que tenga buena rima Vagina pene Pene vagina Última Cómo estás Cómo estás Hola Ufi Internacional Son infame Ennamarado de crío Los amo Y quiero hacer un trío La mierda Creo que ya sé Creo que ya sé Quien votó skill En las últimas elecciones Por eso funcionaba Por eso funcionaba ese programa Lo que queremos es burla y humillación No buenas rimas Dice Eduardo Gal A mí también me gusta la burla y la humillación Tío A mí también me gusta tío A mí también me gusta la burla y la humillación A mí también me gusta la burla y la humillación A mí también me gusta la burla y humillación A mí también me gusta la burla y humillación